¡Hey! ¿Qué tal? Soy Icho de Jenny and the Mexicats. Les voy a contar las películas que recomiendo. Es que lo que pasa es que estoy aprovechando este tiempo para analizar un poco películas que me han gustado y estoy analizando desde un punto de vista de guión por qué me gustan, ¿no? Entonces, por ejemplo, no entendía por qué Catch Me If You Can o Atrapame Si Puedes, que es de Steven Spielberg, me gustaba tanto. Y si analizas el guión un poco, normalmente en cualquier guión, en cualquier película hay una transformación o cualquier serie de un héroe, ¿no? O sea, hay un héroe, un personaje principal y termina siendo... de alguna manera aprende algo, ¿no? Y entonces nosotros nos identificamos con el héroe y aprendemos con él. Por ejemplo, Luke Skywalker era una persona que trabajaba en el campo y terminó siendo... salvando la galaxia, ¿no? O sea, de un campesino a salvar la galaxia. Entonces, tuvo que aprender todas sus fallas. Normalmente, si se fijan, cualquier héroe o cualquier protagonista tiene muchas fallas y solo puede superar los obstáculos aprendiendo a superar sus fallas, ¿no? Entonces, la de Atrapame Si Puedes, lo grande es que Spielberg siempre tiene como este happy ending. Vamos a hacer la película como súper, súper happy. Y lo que me gusta de Atrapame Si Puedes es que el principal sí cambia, pero realmente el antagonista, en este caso, el malo de la película no es tan malo, sino lo que hace es que el antagonista es el que cambia al protagonista y al final hace que el protagonista, pues, sea una mejor persona, ¿no? O sea, no se salió con la suya al final. Aprendió a ser como una persona normal, ¿no? Su sueño siempre fue unir a su familia y entonces, al final, pues, termina siendo una vida propia en vez de vivir la de su papá, ¿no? Me gustó mucho, la verdad. Yo creo que a todos la han visto y les gusta mucho. Otra que recomiendo, Match Point, de Woody Allen, cualquier cosa la recomiendo. Sobre todo el conflicto entre los actores y este triángulo amoroso y asesinatos, creo que Woody Allen es especialista. Otra película con un que el protagonista también tiene un arco muy interesante que es Seven, que sale Morgan Freeman. Morgan Freeman es el principal, no es Brad Pitt. Y Morgan Freeman era muy apático y al final de la película se transforma gracias a su compañero y a la situación y al antagonista, una persona que, pues, ya no es tan apática, ¿no? Me gustó mucho Diamantes en Bruto de Adam Sandler. La verdad es que no es una comedia. Pero este es el clásico protagonista que, en vez de cambiar a positivo, que es casi todas las películas, este, pues, tiene un desenlace negativo, ¿no? Cada vez se va haciendo una peor persona y al final su arco de transformación termina en algo negativo. Que eso no lo vemos tanto en películas y yo creo que deberían explotarla mucho más las películas porque es muy interesante. Digo, no todo en la vida es salvar la galaxia, ¿no? Como en el caso de Luke Skywalker. A veces, pues, tienen que ver, la verdad, la de Diamantes en Bruto porque es una película muy cruda. Y termina como de una manera, pues, también te da una lección, ¿no? En vez de una lección de, ay, quiero aprender algo, es ¿qué no debo hacer en la vida, no? Una película muy triste pero que también recomiendo se llama Manchester on the Sea. Creo que en Netflix se llama Manchester Bajo el Mar, que es el hermano de Ben Affleck. Y la verdad es que también, eso es muy triste. No sé, es un drama, es cruda, pero la recomiendo. De Cuarón, que esté ahí, Children of the Men. Yo creo que es muy ad hoc a la situación. Habla de un futuro donde el humano ya no puede tener hijos. Entonces, Children of the Men, gran película. Y además Cuarón siempre hace sus planos, secuencias, que lo hacen único. Es como su gota de agua, o sea, su firma en las películas que hace. Son sus planos, secuencias. La verdad es que aquí hay uno en específico que es en una parte de acción. Normalmente hacer un plano, secuencia en una escena de acción es muy complicado porque lo que le da el ritmo a las películas o a las secuencias de acción es el corte. O sea, que totalmente se edite muy rápido. Normalmente cuando en una película hay un plano y un contraplano, o sea, hay un corte, simula un poco cuando parpadeamos. Entonces por eso lo vemos normal. Sin embargo, un plano, secuencia es algo que pasa a tiempo real, ¿no? Y conseguir acción a tiempo real sin que sea aburrida, tienes que crear mucha tensión para tenerte expectativo de qué va a pasar después. Y la verdad es que Cuarón siempre lo hace muy bien. Yo creo que ese es su acierto más grande. ¿Qué más? Hay una película japonesa que recomiendo mucho. Un asunto de familia. La vi el año pasado en el cine. Creo que estaba nominada a un Oscar, no sé. La verdad la recomiendo muchísimo. Obviamente de mis favoritas de todos los tiempos, Blade Runner. Yo creo que también es una película futurista. Que creo que es el año 2019. Así que pueden ver la diferencia entre lo que se creía en el año 82, lo que iba a ser el año 2019. Obviamente hay coches voladores. Comedias británicas que me gustan mucho. Le recomiendo Shaun of the Dead, que es de Zombies y es muy graciosa. El actor es muy conocido en Inglaterra por ser un gran comediante. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, películas de adolescente romántico de cuando yo tenía 13 años. Pues 10 cosas que odio de ti. Está en Netflix, véanla. Si ya la han visto, pues hay que verla con la novia. Está muy interesante.